Uruguay Educa presenta, Instalación de astrométrica en Ubuntu 12.04. Parte 1. Bienvenidos. El programa astrométrica es utilizado para tareas de astrometría, también conocida como astronomía de posición. Descargamos el programa al escritorio. Al hacerle doble clic es posible que indique un error. Esto es debido a que siendo un archivo ejecutable de Windows, el sistema operativo Ubuntu no lo procesa adecuadamente. Nótese que con botón derecho sobre el archivo no es visible una opción de compatibilidad para abrirlo. Otro aspecto a controlar es que tenga permiso de ejecución marcado en la pestaña Permisos, en las propiedades del archivo. Nos dirigimos a Aplicaciones, Centro de Software. En la caja superior derecha buscamos WINE, W, I, N, E. Encontramos que la primera opción se describe como una capa de compatibilidad para aplicaciones EXE. Pulsamos el botón Más información, pulsamos Instalar y esperamos algunos minutos. El tiempo de espera dependerá de la velocidad de la conexión a Internet. Una vez instalado, un TIC verde lo confirma. Ahora con botón derecho sobre el archivo encontramos la opción Abrir con WINE y cargador de programas de Windows. Damos clic en esa opción o simplemente con doble clic iniciará la instalación. Ahora pulsamos Next en cada una de las ventanas que se presentan. Dejamos que el directorio de instalación sea el sugerido. Pulsamos Instal y una barra de progreso muestra la evolución de la tarea. Pulsar Finish. Siendo la primera instalación en el sistema se provee de 100 días para la tarea. Una vez cumplido este plazo, una licencia provista por IASC permite trabajar más allá de ese plazo. En el primer uso aparece una advertencia de error. Es normal en la instalación Ubuntu y a continuación verá cómo ajustar el puesto de trabajo. En el menú File buscamos la opción Settings. Abre la ventana titulada Program Settings con el nombre del archivo de configuración en uso. Nótese que el nombre del archivo de configuración en uso aparece abajo a la derecha. En este caso dice astrometrica.cfg. Es necesario revisar la configuración de las carpetas del software. Esto se hace por única vez, ya que es posible almacenar las configuraciones para uso futuro. Las pestañas que usted consultará son las secciones Catalogs Enviromente Internet. Las pestañas Observing Site, CCD y Program no las tocamos. Vamos ahora a la pestaña Catalogs y en cada apartado pulsamos en el botón de exploración buscando como nueva ubicación en el explorador la subcarpeta Catalogs, contenida en la carpeta astrométrica. Damos clic en el botón Sabe y listo. Quedan almacenadas las nuevas ubicaciones de los catálogos. Pulsamos en la pestaña Environment, que significa Ambiente en inglés. Allí modificamos las rutas. En CCD Images marcamos como destino la subcarpeta Data. En MPC Org marcamos la subcarpeta Catalogs. Y en Output marcamos la subcarpeta Data. Lo mismo haremos, luego de practicar estos cambios, con los archivos de configuración con números 24 y número 32, que son los de uso frecuente en las campañas y ASC. En nombre describimos asterisco, punto asterisco y Enter, revelando así los archivos disponibles en la carpeta Settings. Abrimos el archivo ARIU24CFG Default. En Environment modificamos las carpetas de destino tal cual practicamos en el paso anterior. Abrimos el archivo ARIU24CFG Default. Lo mismo aplicamos con la pestaña Catalogs. Gracias por ver el video. Guardamos siempre los cambios con SAVI. Queda así configurado el software del puesto de trabajo. Final de parte 1.